Tres candidatos comenzaron su duelo personal para quedarse con el puesto de arquero titular en la Selección Colombia que jugará la Copa Mundo Sub-20 de la FIFA. El técnico Eduardo Lara deberá escoger entre Andrés Mosquera, Cristian Bonilla y Juan Villate. Dos años lleva trabajando el preparador de arqueros de la Selección Colombia Sub-20, José María Paso, con los arqueros que afrontarán la Copa Mundo Juvenil. Marmolejo es un arquero muy potente, un arquero con muy buen manejo de área, con buena reacción, buenos reflejos. Cristian, un arquero de pronto con un poquito más de ansiedad, pero es un arquero que te sabe también manejar muy bien el área, es un arquero muy rápido, muy guapo, tiene muy buen arrojo. Andrés Mosquera Marmolejo comenzó en Selección Colombia en la Sub-15, estuvo en el Mundial Sub-17 en Corea 2007 y últimamente estampó el Suramericano de Perú. Hasta ahora no hay más escrito quién va a ser el titular o quién va a ser el superante, algo que lo decirían los profesores. Cristian Harsson Bonilla asistió al Mundial Sub-17 de Nigeria en 2009, en el que Colombia terminó en el cuarto lugar y fue campeón como titular en el pasado Torneo de Esperanzas de Toulon en Francia. Soy líder porque tengo el apoyo de todos, porque soy bueno debajo y fuera del arco. Juan Sebastián Villate es el más inexperto de los tres, pero una solución para cuando tenga la opción de tapar. Uno nunca está desventaja, siempre es trabajar para estar ahí, para estar cuando se presente cualquier cosa y para cuando me toque la oportunidad hacerlo de la mejor manera. La decisión de quién será el arquero titular para el primer juego, el 30 de julio ante Francia en el Campín, no será del técnico Eduardo Lara. Mi decisión va a ser muy importante para nuestro país en el arco. Gracias. Gracias.